Muy buenos días amigos desde el pueblo de Gorraiz de Arce, en el Valle de Arce, un sitio super recóndito en Navarra, uno de los pueblos más escondidos de la comunidad. Vamos a hacer hoy dos cimas, Elke y Pausarán, no llega ninguna de las dos a 1.300, 1.290, 1.280 más o menos, Pausarán es un poco más difícil de acceder hasta la cima, pero Elke es un buen sendero, lo vamos a pasar bien. En tres horitas y media estaremos aquí de vuelta. Nos vamos a por el Elke y el Pausarán. Para contestar, mil pedazos al viento nos separarán, Pondré casa en un país, Lejado para olvidar, Ese miedo hacia aquí, Este miedo hacia aquí. Y no hace mucho que rompí tu recuerdo pensando acabar de una vez, pero el tiempo y la distancia no son todo para mí. Siempre hay algo que... Estamos en el collado del Pausarán. Hacia allá está la cima del Elke, que iremos después. Ahora vamos a hacer la del Pausarán primero. Y fijaros, esto que hay aquí detrás, esta roca bestial, es lo que le llaman la silla del Basajaún, que es un ser mitológico de estos tipos, el abominable hombre de las nieves, pero de aquí, de esta zona vasca y navarra del Pirineo, que se supone que es un ser mitológico que hace el bien y estas cosas y tal, que yo creo que no lo conocía nadie, pese a que llevan hablándonos del Basajaún muchos años, hasta que llegó Dolores Redondo, y en la trilogía esta del Baztán, en El Guardián Invisible, habla del Basajaún y entonces se ha hecho famoso, ¿no? Quizás así ya lleve más años que Dolores Redondo escribiendo libros, pero bueno, la silla del Basajaún. Nos vamos a la cima del Pausarán, 1.273 metros. Estaremos a 100 metros de desnivel de hacer cima. Os cuento desde ahí arriba. Ya no te creo, porque no te entiendo, porque estás tan lejos, siempre he escuchado, ya no te creo, porque no te entiendo, porque estás tan lejos. Pues estamos en la cima del Basajaún, la verdad es que la trepada que hay que hacer ahí abajo, no es muy recomendable si no viene con niños, o si el día está lluvioso o el suelo está húmedo, porque uno puede resbalarse y pegarse una buena torta. La cima está muy cerrada, con árboles y con box, y entonces hay vistas, pero solo hacia este lado. Las vistas mejores son desde el Elque, donde vamos a subir ahora, volveremos otra vez al Collado y subiremos el Elque, y desde allí os cuento todo lo que vamos a ver, que va a ser lo mismo, solo que desde aquí podemos ver bien bonita allí la cima del Elque, y ahí debajo la Iga de Monreal y toda la Cuenca de Pamplona. Otra cima más, amigos, el Pausaran. Y sé que siempre he sido así, que no tengo remedio, ni lo quiero tener, pero ni el miedo, ni tus cartas, lo son todo para mí, quizás otra vez, te echaré la culpa a mí, siempre he escuchado, ya no te creo, porque no te... Encima del Elque, amigos, hemos llegado, desde luego la senda no tiene nada que ver con la del Pausaran, que ahí hay que trepar y descolgarse por las rocas, este es bastante más accesible. Aquí abajo, Pantano de Itoiz, espectaculares las vistas, y toda la selva del Irati, que tenemos aquí hacia la derecha. Al fondo, debajo de todas aquellas nubes, están los lineos, quizás podemos adivinar ahí un poco el Petrechema, quizás aquello sea la mesa, no sé, en fin. Si giramos hacia acá, vemos Adi, Ori, y si seguimos hacia allá, pues abajo tendríamos la Cuenca de Pamplona, con la inconfundible Iga de Monreal allí al fondo, como Peña Izaga, y San Donato, la Sierra de San Donato, San Miguel de Aralar y el Archueta, y si miramos hacia allá, allí tendríamos la Sierra de Leire, con el... Hay el... joder, se me ha ido la cabeza, bueno, ya os lo diré luego. En fin, el Arangoiti, el Arangoiti, y luego allá al fondo podemos ver que aquello ya es prácticamente jaca, la Peña Oroel, que también la hemos subido, y que tendréis un vídeo, una zona más, amigos. Vamos a reponer fuerzas, y bajamos para abajo. Subir el Pausaran y llegar al eje nos ha costado una hora y tres cuartos, más o menos. Así que nada, vamos a beber un poquito de agua, a tomar algo fresco, y seguimos. Pero ni el miedo, ni tus cartas, lo son todo para mí, quizás otra vez, te echaré la culpa a mí. Siempre he escuchado, ya no te creo, porque no te entiendo, porque estás tan lejos. Siempre he escuchado, ya no te creo, porque no te entiendo. Pues estamos de nuevo en Gorraiz de Arce. Nos ha costado subir a las dos peñas, o sea, llegar al Elke, después de pasar por el Pausaran, una hora y media, una hora y tres cuartos. Bajar nos ha costado 40 minutos. La verdad es que la bajada es trepidante, bueno, la subida ya era una cuesta espectacular, pues claro, una subida espectacular, pues ahora la bajada es espectacular también. Así que nada, estamos en Gorraiz, ha sido una excursión fantástica, un palo más, una cumbre más en el palo de las cimas del Capitán. Y pronto habrá nuevas aventuras y os las contaremos, amigos. ¡Hasta pronto! Un saludo del Capitán Tapioca. Algún día, seremos coroneles. ¡Gracias!